hola muy buenos días vamos a hacer real vamos a ir a nuestro icono de perfil aquí vamos a ver un nuevo icono que está al lado del icono de instagram tv este icono le damos clic ahí y vamos a ver allá en los reels que ya tenemos en este caso yo he tratado de subir uno dándole clic acá pero siento que me lo va a tomar como una publicación normal entonces lo que yo hago es irme aquí en la opción donde donde están los reels aquí lo cierro y me voy a la opción donde están los reels abro uno de los que ya tengo y arriba veo el icono de cargar le damos clic aquí y aquí si es el menos yo siento que si se está cargando donde debería ser y aquí tenemos el icono para grabarlo si queremos grabar algo en ese momento o en este icono para cargar un archivo que ya tenemos hoy yo voy a cargar un archivo que grabé hace un momentito y que ya edite lo seleccionó y en este momento vamos a ver que se está procesando la longitud máxima de un reel en instagram tv es de 16 segundos y se pueden ir encadenando varios aquí en el lado izquierdo vamos a tener los iconos para el volumen para la reproducción para aquí vamos a agregarle un audio y vamos a tener este en una opción de los audios que nos sugiere es recomendable usar estos ya que nos van a servir para posicionar mejor nuestro vídeo porque son los audios que están en ese momento como que en el auge no y después de que hayamos terminado podemos agregarle más opciones tenemos los iconos para agregar un sticker ahí vemos los stickers vamos a ponerle uno sencillito nada más para terminar y también tenemos otros iconos por ejemplo para ponerle texto aquí podemos ponerle un texto si queremos agregarle un texto yo no le voy a agregar texto y vamos a tener allí también arriba ven los iconos al lado del sticker del icono para hacer un garabato y tenemos el icono para para escribir y al momento de escribir pues tenemos las opciones que habitualmente siempre han estado disponibles en lo que viene siendo las historias de instagram eso creo que ya no tendría sentido este explicarlo y una vez que ya hayamos pues terminado le vamos a dar acá abajito al botoncito de siguiente vamos a escribir una descripción de nuestro vídeo puede ser que debe durar 16 segundos pero podemos encadenar varios así como si fueran historias de instagram vídeos de 16 segundos los podemos ir encadenando uno detrás de otro que yo solamente voy a subir uno le voy a poner y dibujando a la pantera rosa y también les recomiendo el uso de hashtags para que cuando la gente esté buscando algún vídeo de alguna temática en nuestro vídeo aparezca entre los posibles resultados de las búsquedas de los usuarios de esta red social vamos a ponerla acá dibujo y vamos a darle acá ya la opción de compartir en el fit para que se comparta en nuestro perfil también y le nos vamos a nuestro perfil al nuestro perfil personal vamos a ver aquí vemos una barrita que nos muestra el progreso de la subida de nuestro nuestro ring este vídeo que nosotros estamos cargando va a demorar unos cuantos segundos en aparecer pero podemos darle recargar a la aplicación para que podamos visualizarlo hay una vez que finaliza nos marca la palomita dice finalizado que hemos finalizado y ya es si nos vamos a el icono de reels en este momento vemos que no está cargado como les había comentado ya sea porque se está procesando el vídeo en la plataforma y todavía no aparece si nos cambiamos regresamos y regresamos todavía no aparece entonces lo que yo les recomiendo es un recargar este hacerle arrastrar hacia abajo la ventana para que haga una recarga y ya aparece aquí ya tenemos nuestro rey si le damos un clic bueno amigos espero que esto les haya servido mucho y como les comento podemos hacer un reel abriendo un vídeo de otra persona que ya tenga y arriba a la derecha bueno